Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Mensajes inquietantes alrededor de Bitcoin. ¿Por qué? Porque se plantean cosas que antes de los ETFs no se planteaba. Tenemos claro que 15 años. Ha habido 15 años desde que salió el Bitcoin hasta que llegaron los ETFs en enero. Curioso porque 2009-2024, más o menos 15 años. Y ahora los siguientes 15 años puede ser la era de los ETFs, la era de BlackRock en Bitcoin. Pero entonces empiezan a llegar cosas que no es que no nos gustan pero nos inquietan. Ni nos gustan ni nos dejan de gustar. Son inquietantes. Dice, analista dice, ¿por qué te hace seco de esto? Desarrolladores de Bitcoin podrían cambiar el suministro de 21 millones. Claro, los desarrolladores de Bitcoin podrían cambiar el Bitcoin por Ethereum si quisieran. Porque el código fuente lo cambias y ya está. Dice, los desarrolladores pueden eliminar potencialmente el límite de suministro de 21 millones. Pero es poco probable que los mineros acepten el CAO. Dice, los desarrolladores pueden eliminar del código fuente el límite de 21 millones. Pero claro, los mineros pueden decir que sí o que no. Dice, el límite de 21 millones es uno de los principios fundamentales de la red Bitcoin que está diseñada para proporcionar escasez. Recursos limitados y deseos ilimitados. Recursos limitados. El límite está escrito en el código fuente abierto, que está en GitHub. En el archivo validante o CRP del código, llegando a la llamada GetBlockSubsidiaria, el código menciona que el subsidio de mineros se reduce a la mitad cada 210.000 bloques. Esto ocurre cada cuatro años y el código implica que la recompensa va cayendo a cero a partir de los 50 bitcoins como resultado de 33 halvins. Entonces, que quedan todavía unos cuantos, queda casi más de un siglo. La mayoría de los, como la mayoría de los códigos, el código fuente se puede modificar, lo que se puede cambiar teóricamente los 21 millones. Este cambio tendrá que ser aceptado por los mineros. Más gente, ¿no? Entiendo. Pero bueno, mineros principalmente. Los desarrolladores pueden producir, introducir lo que quieran, pero no imponer los cambios. La principal voz en lo que se acepta la tienen los corredores de nodos, las personas que ejecutan los nodos completos de Bitcoin en todo el mundo. Muchísimos. El analista este tío citó un precedente histórico, la guerra del tamaño de bloque, donde algunos desarrolladores y mineros querían aumentar el tamaño de bloque. Los corredores de nodos, los que ejecutan los nodos, rechazaron tal cambio, ya que conduciría a una mayor centralización. Es probable que haya más de un millón de individuos únicos mirando Bitcoin, pues son los cuantos. Algunos comentaristas hicieron eco del sentimiento en BitcoinTall y muchos expresaron su confianza en que los mineros no aceptarán la liberación del límite de 21 millones. Los participantes de la red no ejecutarán ese código y tendrán que ir a una bifurcación dura que casi nadie apoyaría. Bitcoin no es como una moneda fiat, no se puede simplemente encender las empresas del dinero y aumentar el suministro. Se necesita el consenso. Los comentarios se pulveron en respuesta al CEO de JP Morgan, que dudaba de la finalidad de la oferta máxima de 21 millones de bitcoins, y criticó a Bitcoin el 17 de enero. ¿Vale? La postura oscura. Claro, la postura de... O sea, Dimon dijo esto, pero esto no impidió que JP Morgan se involucrara como uno de los participantes autorizados por el fondo cotizado en bolsa de BlackRock. A ver, ¿que es muy difícil cambiar el límite de 21 millones? Sí. Pero lo que no nos gusta es que se empiece a hablar de eso. ¿Por qué implica esto? Implica que de alguna forma, si pasa una capa superior, dirán, oye, ¿por qué 21 millones? Si a nosotros nos interesa que en realidad 21 sean 84, porque tenemos que repartir X bitcoins entre todo el mundo, en todos los gobiernos, empresas y demás, para que esté el sistema estabilizado. Fijaos. Entonces, pueden pasar cosas como hasta aquí lo habéis tenido vosotros y habéis jugado perfecto, a partir de ahora vamos a jugar nosotros y vamos a hacer las modificaciones que nos interesen de cara a que se quede en manos de gobiernos, empresas importantes y ya. Entonces, para ser minero que tengas que tener unos determinados permisos, para ser tenedor de Bitcoin unos determinados permisos, entonces, ese discurso se empieza, o sea, la duda es, es raro que después de la aprobación del ETF de Bitcoin, de los ETF de contado de Bitcoin, se empiezan a ir discursos distintos. O sea, suena como que vamos a centralizar Bitcoin en las manos que nos interesen y con las condiciones que nos interesen. La prueba ya ha funcionado, está perfecto, y ahora vamos a hacerlo como nosotros necesitamos, los cambios que se necesiten. ¿Que hay un millón de usuarios? Bueno, sí. Entonces, no nos acaba de gustar esto. O sea, puede que se quede en nada o puede que sea el inicio de algo bastante peligroso, ¿vale? Porque lo que lo diga un tipo, pero que se empiezan a hacer eco gente de... ¿Qué pinta el geo de JP Morgan diciendo de la finalidad máxima de los 21 millones? Y además lo mezcla con... O sea, es un mensaje que cala en la medida que lo mezcla con otras cosas. O sea, es como si te dice, ojo, este niño no sé qué, es malo tal, no sé cuántos, fíjate que se escapa del colegio tal, no sé qué, y de repente dice, pues no entiendo el por qué debería de... de estudiar aquí. Y tú dices, hombre, pues porque le pillan cerca de casa. Y dices, le deberíamos de te agradar a un reformatorio. Y dices, coño, que una cosa es que haga tres cositas y otra cosa es que le quites la custodia. Porque como él hay 50.000 con este criterio... O sea, es un poco extraño, ¿no? O sea, no... El cambio... El cambio de... de discurso nos... nos preocupa. Más que cambio, el nuevo discurso nos preocupa. ¿Qué nos espera este año? ¿Qué nos espera en los próximos años? Pues yo creo que nada bueno, ¿eh? Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos. 99 euros. Un año. Validez. Pues todo este año. Y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto. Nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. No拍é. Se te doy. No.